El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. Ya habíamos cerrado la cortina, ¿no, Felipe? Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola, David. Ya habíamos cerrado la cortina de esta madre, pero por hacer desidia con la despedida escrita que pudimos haber puesto ahí en el Twitter, pues nos agarró la pinche inspiración para grabar otra emisión del tren. Y por las coyunturas. Sí, pues no es coyuntura, güey. O sea, una coyuntura sacó a relucir la naturaleza de este pinche pueblo bueno y sabio, güey, y este, andamos de vuelta con este rol. Claro, pero yo también las coyunturas de nuestras dinámicas cotidianas. Ah, pues ahí tenemos dos que tres. Ah, o sea, dices de por qué no grabamos. Porque sí grabamos. Ah, porque sí grabamos. Pues la coyuntura lo permitió, este, son, hay un inter bien cortito, bien cortito de tiempo en el que no hay clases aquí en la uni, así de dos semanas, estamos en ese inter, se acaba la semana que viene. Usted no se ilusione, es lo primero antes de abordar este tema, no se ilusione. Porque no haya, ¿cómo era? Porque no haya desilusionados, que no haya, que no haya ilusos, para que no haya desilusionados, este, esta madre no vuelve en definitiva. A lo mejor volvemos a grabar otro en dos años, pero hoy nos encabronamos mucho y decimos regresar. Ahora, si usted quiere que se mantenga activo el hosting del tren en lo que decidimos y sacamos otro, ¿no? Y ahí a lo mejor yo sí me animo a sacar entrevistas y demás en este inter, échenos la mano ahí para el hosting. Ya sabe usted cuáles son los números para mandar una lanita, no mucha, nomás lo suficiente para pagar la renta de esta madre. ¿Cuántos son, 40 dólares al mes? 20 dólares al mes. 20 dólares al mes, este... Ya sabe que el dólar ya está a 25, ¿no? Pues sí, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Mucha pinchi risa, cabrón. Mucho jajaja. Pero el lunes nos vemos. Mucha jejeje, pero esta madre está más descompuesta de lo que esperábamos, Felipe, ¿o no? Bueno, no vamos a meternos en otros temas. Ya se acabó. Vamos a decir la razón por la que nos reunimos este día. ¿Usted cree que es por la crisis arancelaria? Pues no. ¿Usted cree que es por el... ¿Qué otro asunto importante hubo? ¿Lo de Venezuela? Se murió alguien. Ah, no, lo del nazón Joaquín. ¿Lo del líder de la iglesia de la luz del mundo? Pues tampoco. Bueno, ninguna de esas cosas insignificantes nos hacen reunirnos con esas ansias y ganas de expresar nuestra opinión. La única razón que nos tiene hoy aquí... No es otra, ¿qué? No es otra que las faldas obligatorias que ya venimos portando Felipe y yo para grabar hoy. ¿Cómo andas tú? ¿No batallaste para conseguir faldas, Felipe? Sí, pues sí, porque de mi talla está cabrón. De talla, de talla... Ay, ¿cómo se llamó este pinche personaje? El Señor de los Anillos. No la pude como poner en el aire, güey. Pero imagínense al... Al enanito este, el Señor de los Anillos que traía un Asha. Pero gordo. Pues sí era ese. No, no eran los... Ah, yo digo que el Gollum. No eran los... No eran ni el Gollum, ni eran los... Los Hobbits. No, era el otro. Era uno tipo dwarf más bien, el que traía el Asha, güey. De pelirrojo barra pelirroja hasta la cintura, ¿no? Que andaba con el Legolas matando elefantes gigantes. Nada. Felipe, hay que hablarle de pinches de las películas del Mel Gibson nomás. O de Star Wars, las primeras. Pero bueno. De Mario Almada. Pues son las faldas, güey. No sé ni cómo planteé el caso. Ya andaba yo muy desencanchado de estos micrófonos, güey. El uniforme neutro. Pero este... Pues si quieres agárrala tú, tú eres el que más coraje traes. Y estabas peleándote por todos lados. Yo también, pero... Pues explícales qué pasó. Pero yo este... Yo... Yo más... En menor cantidad, no más moderado. Porque ya me andaba pasando de verga. Ya me iba... Ya iba a ponerles un meme del Shanguito ese. No sé si lo viste, güey. Sí, lo viste. El vato civilizado explicándole a un simio. Y el simio, no te metas con mis hijos. Pero como traía la Biblia en la mano, dije... Ay, güey, se me va a ofender raza. Que a lo mejor ni se ha ofendido. Ah, el Shanguito traía la Biblia en la mano. El Shango traía la Biblia en la mano. Entonces dije... No, no. Mejor lo puse y luego lo borré en el Face, güey. Para que veas cómo soy culo. Igual que el pinche Esteban Moctezuma, güey. Que ese güey también se culió de lo que dijo, güey. Pero bueno. Básicamente nos... Él sí dijo porque ahí en la nota que mandaste dice... Yo nunca dije ese pedo. Pues no sé si lo dijo o no lo dijo. Pero este... No. Ahí en la nota no escuché el audio, ¿verdad? ¿Verdad? No lo escuché. Pero ahí en la nota dice... Ustedes son los que le pusieron el énfasis al niño. Para mí lo importante es la niña. Y yo ya no quiero hablar de los niños. Yo nomás les vengo a decir... Esta política va dirigida a las niñas. Así dijo el vato. Ya se culió. Que no es para menos. Porque la sociedad sí reaccionó en masa. O sea... Han pasado muchas chingaderas en el gobierno de López. Lo de las medicinas a lo mejor, güey. Las becas insuficientes para deportistas. No sé qué otras cosas. Ya ni informado me siento, güey. Vivimos en la calle, güey. Tú no vivís en la calle. Yo vivo ya. Me juro de un puente, güey. Este pedo está hecho... Mierda. Todavía no se siente. Siento que... Pero bueno, yo no tengo prisa por ese pedo. Este... Yo... Lo que resista López... Esa es otra de las razones que vengo a grabar, güey. Pues no tengo casa. Me quedo aquí en la pichica. En la biblioteca. En los estudios del tren. Este... Nada despertó la furia del mexicano. Ni hizo que hubiera votantes arrepentidos del PEG como esta situación. Entonces sí tuvo que salir ahí el señor Esteban Moctezuma. Pues a ver si le lavaba poquito la cara al asunto. Pero básicamente el gobierno federal, tal vez. Y del... Lo hicieron en conjunto. El comunicado que yo leí decía era de la CEP. Era una hoja embretada de la CEP. Era CEP, pero... Con Claudia Sheinbaum ahí a un lado. Este... Dijeron que... Que... Aunque ya venía siendo práctica en algunas escuelas dejarlo. Pues no era un asunto donde... Donde todos pudieran definirlo. Donde todos quisieran definirlo así. Y... Pues que ya iba a haber uniforme neutro. Para que cuando las niñas quisieran llevar pantalón. Pues llevaran pantalón. Ay, pero explícalo detenidamente. Pues es que te vas así... Ya acabamos de hablar pues. No, no, no. Tú. Ya se acabó este nuevo episodio. No, no. Pues es que traigo prisa con los... Con el coraje que quiero hacer, güey. Con las reacciones. El pinche muñeco de paja. El lecho. Puedes empezar a pegar de chingazo, güey. Bueno, si tanto que lo vengo cargando. Llevo tres días cargando con esa madre, güey. Bueno, a ver. Platícate el lecho, pues. El lecho... Lo que pasa es que en algunas escuelas... Bueno, en algunas escuelas y bajo ciertas circunstancias. Sobre todo bajo la circunstancia de que se le hinchen los huevos al... Al mandamás o al administrador del plantel. A las niñas se les permite llevar pantalón. Yo en el Instituto México, que es la escuela más religiosa donde yo he estado. Yo he estado en dos escuelas religiosas. Pero en donde más religiosa ha sido mi escuela. Se permitía solo en temporada invernal. Solo en temporada invernal. De marzo para adelante ya falda de a huevo. Entonces, con el afán de que este pedo no fuera opcional. Y no fuera a criterio de los administradores de la escuela. Se institucionaliza, ¿no? Que ahora, pues, el uniforme, mientras lleve... O sea, que el uniforme se puede pedir. Que el uniforme es otro debate, güey. Que el uniforme es otro tema. Ah, pues, que ese lo tuvimos largo también aquí en Juárez. Porque un chavo le ganó un... Un amparo, ganó un amparo para no cortarse el pelo. Estableció un amparo y le ganó ahí la batalla legal a la escuela para no cortarse el pelo. Que ese es otro asunto bien discutible. Pero ese fue más local que nacional. Este como fue nacional, pues, si prendió bien... Pues, de hecho, estatal. Porque en Chihuahua también traen el pedo de los cortes de pelo. Bueno, pues, si quieres, ahorita va a salir. Ahorita, síguete. Entonces, para que no fuera opcional, dijeron. Porque, dijeron que, pues... O, bueno, mejor dicho. Se emitió esta normatividad. No sé si sea... Pues, constitucional no debe ser porque no pasó por la cámara, güey. Pero estoy seguro que esto hubiera tenido el tamaño del aborto si hubiera pasado por las cámaras, güey. Pero está basado en... En que la constitución le permitiera a las autoridades determinar lo de los uniformes. No, y que aparte de la constitución... O sea, que deben estar basados en algún... En algún... En alguna parte de la constitución que hablen sobre... Y me invitará al sexto para que dijera eso. Pero el güey dijo que esto no importa para nada. Entonces, ya, pues, no. ¿Cómo le hacemos? Que hablen sobre equidad y, pues, cómo... Por ahí debe de haber alguna manera en que dijeron, pues, esta madre viola la equidad. A las niñas no se les permite llevar pantalón. Y a los niños sí, y viola la equidad. Y entonces, por ahí, yo me imagino, ¿no? Y hablando en términos legales, pues, o sea, cómo se permite que estas autoridades puedan dictarles a todas las escuelas incorporadas a la SEP que tengan que admitir esta reglamentación. ¿Cuál es el tema? Pues, el tema es que las niñas van de falda, güey. Y las niñas más grandes, pues, las niñas desde quinto, sexto, pues, ya quieren andar jugando y corriendo y moviéndose y la chingada. Y, pues, resulta que... Pues, no están cómodas, ¿no? Porque se les ven los calzones. Porque los niños y sobre todo los adultos, güey, andan ahí de... Andan viendo a ver qué se ve. Andan viendo a ver qué se ve. Y, pues, ellas no se sienten a gusto. No tienen una movilidad. Tienen restringida su movilidad. No sé si es la única razón, pero a lo mejor es de los más populares. Una de tantas, ¿no? La otra es... Pues, hasta por pura estética, güey. Están en el transporte público. Este... Se sienten vulnerables. Etcétera. Y otra debe ser de que... Pues, es que la pinche directora de mi escuela está en la menopausa y nunca le da frío, güey. Entonces, ella va a decir que nunca hace frío y no nos va a dejar llevar falde. Y no merita el pantalón. Pinches piernas moradas y a la señora no se le ocurre, güey. Entonces, este... Pues, todos esos temas, pues, eran en detrimento de las mujeres, ¿no? Entonces, como también la constitución establece que no se puede diferenciar con las leyes y seguramente pensaron que iba a haber algún güey que dijera, bueno, ¿y por qué ching? Entonces, si yo puedo llevar falda, si después entre el pantalón yo puedo llevar falda. Y va a haber el caso de... Se anticiparon al ridículo ese y no... No sé si no previeron o en una de esas, pues, también es la permanente caja china de mi peje, güey. Esa es otra, ¿eh? Pues, digo, es la permanente caja china permanente, güey. Nunca había habido un güey tan hábil, güey. Los otros... No, no, por eso, por eso. Pues, cada quien tiene sus... Sus habilidades. Sus habilidades, güey. Unos saben hablar inglés y otros saben hacer cajas chinas. Cajas chinas. Vivo a decir que otros saben agarrar morritas, pero este güey también ya salió cabrón. También sabe. No, pues, si es cuando estás ahí, pues, ya tú crees que no te caen. No, pero mi peje es coqueto. Ya habíamos platicado de ese asunto antes. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, dijeron, bueno, y también, pues, el uniforme neutro para todos, para niños y niñas, con el fin de la equidad. Entonces, pues, obviamente, el tema de que las niñas usen pantalón, pues, todavía les da convención a algunos, pero deben ser muy pocos, güey. O sea, no creo que eso levante... Pues, mira, a mi You Know Who, él dijo, pues, si en mi escuela ya se puede, entonces, pues, si en todo México se puede, ¿ah? ¿Para qué chingos? No, y luego, en mi escuela ya se puede bajo ciertas circunstancias. No siempre. No, 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 no se metió en eso, pero bueno, el You Know Who, que es el ultraconservador más ultraconservador que conocemos, pues, no le hizo de pedo con lo del pantalón. No, 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 es que eso nadie lo mencionó. Te digo, eso le hubiera dado convenzón a dos, tres personas. Y ya, no hubiera pasado de ahí. Pero por eso, pues, la prensa, que también está haciendo su jale, ¿verdad? Digo, una vez platicábamos aquí, y hace un poquito también tuve otra plática con otra persona sobre qué pasaría con un candidato, güey, que fuera honesto. Pues, y totalmente honesto. No, pues. Que dijera, no, mire, ¿sabe qué? Mire, pues, yo voy a llegar aquí, pues, en seis años voy a hacer mi lucha, a ver si bajo los índices de delincuencia. Pero olvídese de que, olvídese de que este cagadero. Pues, si fuéramos entes racionales, tendríamos que esperar un güey así, porque el... No, es que parece que todos esperamos un güey así, porque a la hora que están... Pues, no dijo este que no, no dijo este que ahí está, y miren, ahí está, ya mataron a un señor allá en la calle. Este... No, no, me refiero a un güey moderado. Pero compartíamos tú y yo un texto que salió del libro de Yuval Noharari que decía que, pues, para empezar habría que preguntarle a un güey moderado, que debería decir este de rangos de resultados y que depende de muchos factores y que no se compromete. Aparte, pues, preguntarle en qué le ha cagado, ¿verdad? Y ningún político aquí, ninguno admite nada de eso. Sí, sobre todo. Pero también, ¿qué pasaría, güey, con un reportero, con un periódico que se dedicara a reportar las cosas, pues, como son, güey? Y no, ¿cómo le puedan sacar más ventaja? No, pues, no habría clics. O sea, por ejemplo, digo, bueno, para que, por ejemplo, pues, en este caso, ¿qué pasaría que alguien dijera, o que dijera, no, pues, permitió, porque las niñas, esto y lo otro, ¿verdad? Y luego, pues, ahora, y podría haber dicho el vato, ¿verdad? También, hay que tener cuidado, porque, o sea, si al güey le molesta, yo sí también no entiendo en qué chica le molesta, pero si al güey le molesta que dijera, y esto abriría la puerta para que los niños usaran falda también, así abajo, ¿verdad? Eso, tal vez, también, otra vez, hubieras causado alguna comezóncita por ahí de una o de otras personas, pero el encabezado ya dice, los niños ya pueden usar falda en la escuela, ¿verdad? Que no es mentira. No, no, por eso, no es mentira, güey, pero… No, no es, ni el centro del mensaje fue ese, ni la intención, ni nada, pero, pero es que este, pues, también habla de otro problema, güey, pues, esas madres dependen de los clics, güey. Sí, no, pues, es exactamente lo que estoy diciendo. Y la raza no quiere pagar por información, entonces, pues… No, y aunque quisiera pagar, güey, o sea, nadie va a pagar por un medio, o sea, muy poca gente va a pagar por un medio, pues, digamos, que tienda a ser más objetivo, ¿no? Más así, este… Entonces, pues, ese pedo para los que le quieren echar la culpa nomás al medio, pues, no, tampoco. No, 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 pues, pues, igual como cuando le quiere echar la culpa no va a ser candidato, ¿verdad? Pues, no son mentirosos. Entonces, están ahí porque son mentirosos, pero… Entonces, pues, 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 pues Gracias.